¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted esté viendo, esto es Mesa Política con Clave Quintana Roo. Siempre buscamos personajes de Quintana Roo que puedan aportarle a usted, nuestros televidentes, algo interesante, importante y sobre todo enriquecer con historias y con pues información importante y hoy no es la excepción. Estoy en esta ocasión en ausencia de nuestro amigo y colega Ángel Ramírez Hernández, estoy también con mi colega y amigo Javier Chávez Atasca. ¿Cómo estás Javier? En un placer me causa estar en esta tarde de miércoles aquí en la capital del Estado y con una personalidad que nos acompaña. que además ha estado fuera del escenario político y de las cámaras durante muchísimos años. No estoy muy seguro si fue exactamente justo al término del sexenio en 1999 de Mario Villanueva Madrid. Yo, por lo menos en mi memoria, no me aparece nuevamente Raúl Santana Bastarrachea a quien tengo el gusto de presentar hoy aquí en Chetumal TV. Muchas gracias Jonathan Javier por la invitación. Efectivamente yo me retiré del servicio público en el año de 1999 por voluntad propia, propiciado también por una serie de acontecimientos difíciles que se vivieron en Quintana Roo durante esa época. Siendo secretario de gobierno, al final del gobierno de Mario Villanueva Madrid, se vinieron acontecimientos muy difíciles. Sin embargo, los últimos días del gobierno del ingeniero Villanueva y ante su ausencia, pues prácticamente tuve la oportunidad de lo que se llama en el argot de gobierno entregarle a Joaquín Héndex documentos importantes que cuando termina una administración entrega la siguiente administración. Sí, documentos que habían sido firmados y algunos sin firma, cuestiones fundamentales de la vida del Estado, las cuestiones de finanzas, el cierre de ejercicio de un gobierno, con el cierre de lo que corresponde a los, digamos, a los recursos del gobierno. Y bueno, pues eso lo hicimos con mucho gusto, con una gran institucionalidad, pero en un clima muy adverso y muy difícil de presiones que habían del gobierno federal hacia el gobierno de Quintana Roo. Sí, una etapa muy turbulenta, muy complicada. Solamente quiero hacer una breve semblanza de Raúl Santana, pero muy rápida, ¿no? Líder de la sección 25 del CENTE, profesor de carrera, profesor normalista y además diputado local. En aquella época en la que el PRI era el que, ahora sí, permítame la expresión, manconeaba la política, inventores de la política en aquel congreso local. Coincidió con Mario Villanueva como presidente de la Gran Comisión del Congreso y además, pues una carrera muy sólida, ¿no? Dirigente estatal del PRI, pero antes y después secretario de gobierno. O sea, una época muy importante y sobre todos esos momentos que vivió el profesor Raúl Santana Bastaraché. Lo recuerdo esa tarde en el Nachancar, en el ascenso, pues ya cuando Joaquín Hedrich ya ocupa la silla, un relevo al que no acude Mario Villanueva, había, nueve días antes había, pues, se había sumado, perseguido por el gobierno del presidente Ernesto Cedillo y pues esa tarde en Nachancar, ¿no? Ya una nueva etapa. El discurso de la toma de posesión de Hendrix, ¿no? Ahí, ahí en ese momento, cerca del aeropuerto y bueno, sí, mucho que tiene por compartir. Yo recuerdo a Raúl Santana Bastaraché como uno de los hombres de mayor confianza y de mayor poder de Mario Villanueva Madrid, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo 1993-1999, él como hombre fuerte del, en ese, en ese entonces el partido y estado eran prácticamente, pues, uno solo, seguía al pie de la letra las instrucciones del gobernador y también sabía cómo improvisar para poder, este, solucionar aquello que el propio gobernador decía, resuélvelo, ¿no? Así es, bueno, fueron tiempos de un partido muy poderoso que aglutinaba a las capas sociales más importantes del estado, desde los empresarios hasta la clase media, los campesinos, los obreros, las comunidades rurales, en fin, el PRI en ese momento y en ese tiempo, pues, tenía una gran fuerza política, le decían aplanadora. Sí, cómo no. Y además, este, bueno, pues, con dirigentes como Mario Villanueva, ¿verdad? Este, pues, que eran muy populares, pues, le daba mucha fuerza a eso, una gran participación de, del pueblo en las decisiones de gobierno y, bueno, eh, una etapa que todavía se recuerda, eh, de gran energía en querer la transformación de Quintana Roo hacia mejores estadios. ¿Usted no fue perseguido político? Pues, prácticamente no. Simplemente, eh, quienes estábamos cerca del ingeniero, pues, fuimos amenazados, fuimos, eh, perseguidos de alguna manera, no con documentos o con citatorios directos, sino con el conocimiento que había, eh, en cuestiones, eh, digamos, judiciales, porque hay que recordar, y creo que el ingeniero lo ha dicho en varias ocasiones, que seis meses antes de que terminara el gobierno noventa y tres, noventa y nueve, eh, estuvieron en Quintana Roo, diez, eh, agentes del Ministerio Público Federal, levantando, eh, acusaciones hacia, eh, la persona del gobernador del estado, pero también hacia los principales colaboradores y cercanos de, de, del gobernador, y en ese momento, pues, se hablaba de que, de, de, había muchos rumores, había muchas cuestiones, incluso de que había militares, vecinos de, de civil, que estaban en Quintana Roo, y por ejemplo, para la toma de protesta, se hablaba de mucha gente que estaba esperando que llegara el gobernador para detenerlo o para detener a los principales colaboradores. En ese momento, yo le pregunté en una plática, una noche antes a Joaquín Hendricks, si debía yo estar allá, me dijo, eh, que sí, que, que me invitaba a estar, y, eh, allí, y lo hicimos con... ¿Porque no era obligatorio? No, no era obligatorio, además no íbamos a estar en el, eh, ahí con, con los diputados, que, que, que presidían la sesión solemne del Congreso, sino, eh, en la primera fila, y estoy, me acuerdo que estuvimos dos funcionarios del gobierno de Mario Villanueva, el licenciado Miguel Pengrefit, y un servidor, ¿cómo no? Fuimos dos los que estuvimos, y, y bueno, pues con gran tensión, pero con gran emoción también, porque fue un acto muy vibrante en el parque de béisbol, eh, de Chetumal, eh, fue mucha gente, y bueno, pues fue el final de un gobierno, y el inicio de un gobierno, eh, a cargo de el licenciado Joaquín Gendrick Tía. Ahora, eh, un inicio, digamos, con todo controlado, eh, todo favorable, confortable, diríamos, y un final de pesadilla, o sea, al inicio, ¿usted creyó que iba a evolucionar de esa manera la situación hasta enravecerse? Porque en ese entonces la atmósfera era incluso tóxica, muy peligrosa, de mucha tensión, o sea, terminar así, creyó usted? ¿En qué momento vio un peligro de que podía evolucionar de esa manera la situación política? Bueno, el ingeniero Villanueva tenía confianza con, en algunos de sus colaboradores, y en algunas ocasiones, eh, pues consultaba a él, o, eh, o pedía que opinaran sus, eh, las personas que estaban cercanas, y que de alguna manera tenían experiencia en dar una opinión de algunas situaciones, ¿no? Yo me acuerdo de dos en especial, ¿no? Una cuando el ingeniero Villanueva decide, eh, declararse gobernador independiente. Eso se da, eh, cuando ya hay candidato a la gubernatura, cuando nombran a un presidente de partido de que él no estuvo consultado, y entonces él decide declararse gobernador independiente. Y consulta con tres colaboradores, entre ellos, un servidor, que los dos, eh, que estaban allá, no voy a mencionar sus nombres, este, le dijeron, no, que tenía mucha razón de hacerlo. Y que, en mi caso, yo le sugerí que renunciar al PRI, el partido que lo había hecho gobernador, pues era prácticamente distanciarse, no del PRI nacional, sino de, de quien ejercía, eh, la presidencia de la república. Claro. Y en este caso, era, eh, este, era el presidente Cedillo. Y bueno, cuando se da esa circunstancia, me dice, ¿y tú crees que esto llegue tan lejos? Le dije, mira, nos trasladábamos del mostrenco a, al partido, y le dije, si tú tomas esa decisión, antes que regreses a tu casa, te va a hablar el secretario de gobernación y te va a decir que quiere platicar contigo. Y efectivamente, eh, Francisco Labastida, que era el secretario de gobernación, le habló antes de regresar a, 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 pues a su casa, el gobernador, y le dijo que quería hablar con él, y que el presidente lo iba a recibir. Al día siguiente. Y efectivamente, yo viajé con él esa noche para estar al día siguiente en la Ciudad de México, pero sí fue un momento que yo consideré, eh, fundamental en el quiebre de un gobierno, como dice, eh, eh, aquí nuestro amigo Javier, que fue, eh, digamos, el quebranto de una relación institucional muy férrea que había, eh, en las relaciones del PRI y del presidente en turno con un gobernador del estado. Sí, eran circunstancias muy, muy difíciles las del final, pero yo me gustaría, eh, empezar desde el principio. 1993, toma protesta Mario Villanueva a Madrid. ¿Qué, qué estaba haciendo Raúl Santana Bastarrachea, o qué, qué papel jugó el edificio de, del gobierno de Mario Villanueva? Bueno, eh, eh, estuvimos participando muy fuertemente en la campaña, yo estuve a cargo de los medios de comunicación, la atención a los medios de, de comunicación, eh, locales, estatales, y federales. Entonces, eh, nosotros teníamos una percepción de que Mario Villanueva era un hombre con gran presencia, digamos, y aceptación entre los ciudadanos de Quintana Roo, pero con poca percepción positiva de parte de los medios de comunicación, sobre todo nacionales. Y entonces la tarea era 80, 80, 20, 80 en contra y 20 a favor. Pensé que hablaba de cantidad, yo también. 80, 20, ¿no? Era, era, era la percepción de, de, de que Mario Villanueva tenía en contra de, pues, de la prensa nacional, ¿no? Y de incluso de medios locales. Y bueno, había que hacer una labor muy fuerte para que Mario Villanueva convenciera de que iba a ser un, un gobernador que el pueblo quería y que además, este, podía ser un buen gobernador. Y bueno, inició con mucho, con mucho ímpetu Mario, eh, en 93. Y que hizo, ¿en qué posición quedó Raúl Santana cuando inicia el gobierno? Bueno, fui nombrado secretario técnico del gabinete, eh, que fue una figura que no existía en Quintana Roo. Secretario técnico del gabinete era emular lo que había a nivel federal con Salinas de Cortari y yo sé, Mari, Córdoba, Montoya, ¿no? Entonces, era, era una situación de, de ser una especie de jefe de gabinete, ¿no? Claro. Como le llaman ahora. Y en la Secretaría Técnica estuve alrededor de un año, eh, cuando vieron, vinieron los, los eventos federales de la transición de gobierno que se da a nivel federal, en la presidencia de la república, en, eh, en las cámaras de diputados y senadores, pues varios integrantes del gabinete se fueron, de candidatos, y entonces yo fui movido a la Secretaría de Gobierno. Eh, eh, pues ya se sabe que a nivel nacional lo que significó el 94, ¿no? Eh, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que había estado un mes antes en Chetumal, el 23 de febrero del año 93, Luis Donaldo Colosio llegó a Chetumal. Eh, eh, ya en campaña, ¿sí? Y se reunió con Mario Villanueva y, y, y con algunos de sus, de sus principales colaboradores, entre ellos Sara Musa y un servidor. La relación Raúl Santana-Bastarrachía-Joaquín Hendrix, durante el gobierno de Mario Villanueva, ¿fue buena? Fue buena. ¿Por eso la salía terza también? Sí, sin embargo hubo acontecimientos en el camino bastante difíciles, porque, eh, cuando Joaquín Hendrix termina como diputado federal, eh, este, pues yo era secretario de gobierno. Bueno, y, y me pide apoyar a, a Joaquín, operar más bien en las cuestiones del partido, para que Joaquín asumiera la presidencia del partido. Yo lo hago con mucho gusto, porque además ustedes eran, somos amigos hasta la fecha. Eh, sin embargo, llega Joaquín Hendrix de, presidente del partido, y al poco tiempo tiene diferencias con el gobernador. Entonces, este, ya para entonces, yo había salido de, de ser secretario de gobierno, por cuestiones de un ajuste, que fue muy complicado, porque hay que recordar que en el 94 vino el error de diciembre, en la transición de Salinas con, y que entraba Cedillo, y allá vino una devaluación, eh, del, del peso de tres a ocho pesos, fue la devaluación, así de fuerte, en ese tiempo. Y el gobernador, eh, eh, se vio, eh, precisado, a limitar su plan estatal de desarrollo. Y bueno, como siempre, consultó a uno de sus colaboradores, y en el caso mío, me consultó, y yo me acuerdo haberle dado la contra, para decirlo de alguna manera, más entendible, porque yo pensaba que los, eh, digamos, eh, para financiar el desarrollo del Estado, eh, se, se había acabado, eh, precisamente, de 17 Salinas le había otorgado al gobierno de Quintana Roo, lo que se llamó el Fideicomiso de Caleta-Xel-Jay del Caribe, que es lo que es la Riviera Maya, y la mitad de las costas de Cozumel. Y además le otorgó al gobierno de Quintana Roo lo que ahora se llama toda la costa maya, que iba desde Placer, o sea, de Carrillo Puerto hasta Xcalac, toda la costa sur de Quintana Roo. Y a lo mejor mis pocos conocimientos sobre econometría, ¿verdad? Yo decía, sí tenemos la posibilidad de mantener el plan de desarrollo del Estado. Tenemos, ¿de dónde? Y bueno, pues lógicamente no le gustó al gobernador y tuve que salir del gobierno al mes. Y bueno, yo ya estaba fuera del gobierno cuando se da ese diferendo entre Joaquín Hendrick y Mario Villanueva. Y entonces a mí me pide ir a México a que él aclarara las situaciones ante el entonces secretario general del partido, Pedro Joaquín Coswell. ¿Cómo no? Él aclara las situaciones y entonces se decide el cambio por él, lógicamente. Pero ya ha salido Hendrick del Estado. Este, de Joaquín. Y Joaquín sale del Estado y este, y bueno, este, y me pide que yo asuma la presidencia del partido, ¿verdad? Y eso se interpreta como alguna situación de carácter personal, pero simplemente fue una decisión de quien gobernaba el Estado y en este caso, pues fue una cuestión institucional de asumir. Y Hendrick, en aquel momento la candidata de la línea era, pues, Adi Joaquín Coswell. Y descarrila Mario Villanueva la candidatura de la hermana de Pedro Joaquín. Y lo que más llamó la atención es que haya optado como plan B o un candidato emergente por Joaquín Hendrick Díaz, ¿no? Eso finalmente generó mucho desconcierto porque se supo la condición tan clásica, lo que ha surgido, ¿no? De que escapó en una cajuela, de que intentaron armar un proceso a Joaquín Hendrick cuando fue dirigente estatal de PRI y que haya sido el favorecido con la candidatura, ¿no? O sea, algo que sí desconcertó a la clase política prista, que en ese momento, pues, no habría riesgo de perder la gubernatura en ese entonces. Fue un proceso interno, rápidamente, muchos fueron los aspirantes, entre ellos Jorge Polanco Zapata, Joaquín González Castro Elquino, José González Zapata, en Paz Descanse, así como también María Cristina Sangre Aguilar, también fallecida, en fin, varias figuras. Y llegan finalmente como recandidatos, Sara Esther Musa Simón, también ya fallecida, y pues Joaquín Hendrick Díaz y Adi Joaquín Córdoba. Y ahí llamó la atención que el apoyo haya sido, pues ahora es un viraje, ¿no? En la línea de Mario Villanueva para favorecer a Gémez. Efectivamente, él alentó a varios de sus colaboradores políticos de Quintana Roo a que participaran en el proceso interno. Héctor Esquiliano, otro. Exactamente, pero aquí la situación era que al tener el control del partido, a los que se les iba a proponer, pues eran a tres nada más. Claro. Entonces, Mario decide que fuera ese Sara Musa, Adi Joaquín y Joaquín Hendrick. Pero a mí me dijeron, y es ahí donde viene mi pregunta a colación de lo que comentó y narró Javier Chávez Atasca, que él consulta con su gente más cercana, y una de las gentes más cercanas era Raúl Santana Bastarrachea. Y Raúl, según me cuentan, ahí vamos a mitificar este asunto, Raúl le hace una radiografía de cómo sería el futuro si elige a Sara, si elige reconciliarse con Adi, porque esa era también otra opción, o que fuera Joaquín Hendrick Díaz. Sí, fue así realmente, pero un poquito antes, una semana antes, pues todos sabían en Quintana Roo que el Delfín era Jorge Polanco. Claro. Sin embargo, en una ocasión, antes de que venga la gran decisión, me pide ir a ver a Jorge para decirle que no iba a ser candidato. Una tarea bastante difícil y amarga, digo yo, porque Jorge y yo éramos buenos amigos, como en el caso de Joaquín. Y Jorge, siendo era secretario de Desarrollo Social en ese momento, no lo creía. Vamos juntos, hablamos con Mario, y Mario les ratifica que él todavía era joven para seguir participando en la vida pública de Quintana Roo, y que había oportunidad a lo que viniera en los siguientes seis años. Claro. Pero bueno, cuando ya participan Adi Joaquín, Sarita Musa y Joaquín Hendrick, hay un diferendo que tiene el gobernador con la familia Joaquín. Y entonces, de la línea que había ya trazada a favor de doña Adi, decide que Joaquín Hendrick fuera el candidato que saliera de la interna del partido. Pero esa decisión se debió a la radiografía. La radiografía. Hubo un estudio en ese sentido, de que, pues, por su origen, Joaquín, incluso militar, chetumaleño, pues, era la mejor opción para buscar que el perfil de abogado de Joaquín Hendrick y su ya experiencia que había tenido en la Cámara de Diputados como procurador general de justicia, que había sido de don Miguel Borfe Martín, pues, era el indicado para asumir la gubernatura, porque se venían tiempos muy difíciles para Quintana Roo. Y, bueno, ahí es donde se decide que apoyar a Joaquín y desapoyar, para decirlo de alguna manera, a Adi, y pedirle a Sara, que también fue otra tarea que tuve a mi cargo, pedirle a Sara que renunciara a Adi. ¿Por qué Sara no? Perdón, Chávez. No, no, mejor cosa. Esa pregunta está muy buena. Está muy buena. Es muy buena, la pregunta. Comadre de Mario, ¿no? Comadre de Mario, amiga de Mario, contemporánea de Mario, una mujer cercanísima con Mario, pero una mujer muy fuerte, con mucho carácter, como la de Mario, y por lo tanto, en el camino habían tenido, así como coincidencias, habían tenido diferencias. Había el temor, entonces, de que... Exactamente. En cambio, Joaquín era un hombre en el que podía confiar que llevara la situación, sobre todo la transición y lo que venía más adelante, de manera mejor que con una persona tan cercana como era Sarita. Y entonces se da el proceso interno, sale Joaquín y, pues, ahí la campaña y el triunfo. Claro. Hay algo también que brinca, que es un espacio también para llenar, porque hay mucha especulación. ¿Por qué la ruptura con la de Joaquín Coswell? ¿Qué es lo que le inquietó a Mario Villanueva? Bueno, tomando en cuenta que era la candidata oficial, en aquel momento se le llamaba que era la candidata de la línea, y todo el mundo, el 99% de la clase triista, la clase gubernamental, pues, estaba con ella. Y luego hay una visión interesante, Jorge Polanco Zapata es enviado a coordinar también la campaña de ADI, integrarse al equipo, y luego renuncia, y es una renuncia que presenta ahí en el Club de Leones, cercano al Palacio de Gobierno, donde, pues, lanza un discurso muy incendiario, hablando de que la campaña la habían tomado por asaltos trasnochados y rompe con la de Joaquín, y es ahí cuando viene el viraje. Efectivamente, cuando se decide que ADI Joaquín fuera la candidata internamente, lógico, antes de que se hiciera el proceso interno del partido, hay un acuerdo entre Mario, ADI y Jorge Polanco, de que Jorge hiciera la campaña, cabezara, dirigiera la campaña, y que llegara a ser el secretario de gobierno de la nueva gobernadora. Pero cuando ADI se siente, ya tiene la candidatura, pues, lógicamente recurre a su familia, y muchos de los colaboradores que habrían sido del gobernador, José Meleno, Pedro Joaquín, entran a apoyar a ADI, y es ahí donde se da la diferencia entre Jorge Polanco y ADI, y que desemboca a que Jorge incluso renuncie al partido. Yo creo que a mí le faltó visión a Jorge Polanco para entender que él iba a poder entrar a un equipo que desde muchísimo tiempo atrás era el, pues, mal visto, o sea, el opositor principal, o el ser el del cine. Y sobre todo le faltó visión a ADI, porque un candidato no es a un gobernador. No hay que decirle no a un presidente de la República, no a un gobernador. Pero las decisiones no las tomaba ADI todas. O sea, realmente tenía un equipo en los que estaba la palabra mercader, estaba el propio Unamundo, que tomaban más decisiones que ella misma. Pero ella fue la americana, por supuesto. Sí, efectivamente hubo ahí un quiebre muy difícil, incluso muy complicado ya luego para la elección constitucional. La elección interna estuvo 40-35. 40 mil votos tuvo Joaquín Hendricks y 35 mil tuvo ADI, porque no hubo tiempo de operar completamente ese proceso interno. Y hay que decirlo, el PRI como estaba conformado, por sectores, por organizaciones muy fuertes, por ejemplo, los seccionales, y entonces faltaban cinco días para las decisiones. Y en cinco días se perdió una situación que iba a ser favorable completamente a favor de ADI, y que no hubo tiempo de revertir esa situación. Y se dieron, se dio un proceso bastante, bastante justo, digo, del triunfo, del triunfo de un... Cerradito, ¿no? Cerradito. Y hay que entender algo que es lo que explica la capacidad para hacer milagros del PRI en aquel entonces, ¿no? Había realmente encuestas, no hablo de las, de la 4C, o sea, encuestas reales, en las cuales había otros que iban arriba, en la intención del gozo, y Joaquín Hendricks estaba como en el penúltimo lugar, en el sóstano prácticamente. ¿Cómo hacer que Joaquín Hendricks derrotara a ADI? Joaquín Cudwell. Es como hacer el campeón al Atlante derrotar a Barcelona. Y luego la Constitucional a Gastón Areña. Sí, 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 creo. Perdón, efectivamente, en mis tareas, porque yo después que salí del partido, regresé, digo, porque a lo mejor no aprendí la primera vez, entonces fui un repetidor en la Secretaría de Gobierno en esa parte final del gobierno del ingeniero Villanueva. Efectivamente, en la Secretaría de Gobierno manejábamos o recibíamos las encuestas. En ese tiempo la Universidad de Guadalajara tenía un organismo muy profesional, la Universidad de Guadalajara. Y en los estudios que hizo, que cada semana los hacían, estaba muy por arriba, incluso Polanco estaba arriba, Héctor Esquiliano, incluso Cristina Sangri, Joaquín González Castro. Carlos Cardín también estaba. Carlos Cardín. En la medianía estaban otros políticos y en la parte última estaba Joaquín. Entonces, son los milagros de la política y, pues, de una estructura de gran fidelidad que había hacia el partido revolucionario. El conflicto, digo, finalmente Mario terminó apoyando a Hendrix, pero según narra la historia y lo que yo tengo documentado, el conflicto entre Joaquín Hendrix y Mario Villanueva, ya que Joaquín Hendrix era prácticamente el candidato electo porque ya le había ganado en interna a Adi y a Sara Musa Simón, el conflicto se derivó, según CER, porque quiso meter como candidato al PRDA a Jorge Polanco. Y también me dicen que en determinado momento estaba condicionando mucho a Joaquín Hendrix el hecho de que ganara. Y por ahí, obviamente, también que Jorge Polanco, al no obtener la candidatura del PRD, porque no se la da el PRD, pues, apoya a Miguel Rivas Usa Torres en Cancún, que es el municipio con más votos en el Estado, para que sea candidato a presidente por el Partido del Trabajo. ¿Es cierto todo esto? Sí, es cierto de que hubieron muchos reajustes en el camino. La verdad que lo que ustedes han dicho es de que no era el mejor perfil Joaquín Hendrix. Entonces, para llegar a la Constitucional había que amalgamar, coser muy finito, curar heridas, cicatrizar cuestiones que de alguna manera no se lograron completamente, porque también Joaquín traía un equipo de trabajo que a lo mejor no coincidía con las recomendaciones que había de cómo procesar mejor su candidatura. Entonces, tuvo que intervenir el Comité Ejecutivo Nacional. Yo me acuerdo que Carlos Vievich, creo que se llamaba el delegado. Carlos Armando Vievich. Exactamente, quien había sido gobernador de Sonora, vivo en ese tiempo, y puso las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque el trabajo que se estaba haciendo no estaba rindiendo la suficiente cantidad, digamos, de proselitismo y de lograr el triunfo. Yo me acuerdo que en las encuestas se empezó a subir, de don Gastón Alegre, de tal manera que se tuvo que desactivar el voto en Alcú, para que ahí se lograra el triunfo con el sur de Joaquín Génez. O sea... Sí, porque el sur le dio el triunfo a Joaquín Génez. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con esto, no? De que, perdón, que... Sí, sí. Este... De que había que establecer las estrategias. Estaba subiendo en ese tiempo el PRD, de manera muy importante, y don Gastón, a pesar de su edad, había logrado casi estar al mismo nivel dos semanas antes del proceso. Entonces, se empezó un proceso de lograr que a lo mejor no participara tanta gente en el proceso. Eso no es fácil de hacer. Sobre todo en la zona norte del estado, donde don Gastón estaba muy, muy fuerte, y cada día en las encuestas iba subiendo. De tal manera que estuvo a punto don Gastón de ser el gobernador de Quintana. Y había un coordinador de campaña muy eficaz para don Gastón, Radio Turquesa. Claro, era en posición. Sí, claro, efectivamente. Radio Turquesa ya llegaba a todo el estado. Había también esos conflictos internos que había tenido el gobierno y el partido, propició también que hubiera una mala imagen del gobierno que terminaba, que esa fue la pregunta, para lograr una renovación terza, una renovación que fuera más eficaz a la vista del gobierno federal. ¿Y realmente no ganó Gastón? ¿Y la operación del PRI hizo que todo se revirtiera? No, no ganó, gastó, perdió por poco margen. Eso sí es cierto. Perdón que yo lo diga así, pero estamos a casi 24 años de ese hecho, 25 pues. Entonces, no ganó, sí ganó Gentes, apretadamente ganó. Y bueno, pues fue el gobernador del estado, pues uno de los problemas que no tenían estructura electoral en el PRD en ese tiempo. Y lógicamente el partido seguía con su misma estructura, no solamente electoral, sino de proselitismo, proselitismo, de movilización a través de los seccionales, a través de los de manzana y a los de calle. O sea, había una estructura para movilizar al electorado y lógicamente conseguir los votos requeridos para el triunfo electorado. Sí, creo que fueron como ocho puntos de diferencia. Sí. Algo así como 36% de los casos. Oficialmente. 44% de los matígenes. Era la concienda más cerrada hasta entonces. De la historia de septiembre. Y un susto muy fuerte para el PRI porque Cancún ya había dado ya ejemplos ya de insubordinación, ¿no? En el 96, primer distrito, el primer distrito local se pierde en Cancún. Antonio Rico, los mediganas. Y el PAN queda muy cerca de Rafael Garina. El PAN, además. ¿Tres minutos normales? Sí. A ver, si tú lo que es el candidato del PAN, ¿no? En el 99. En el 99. 17% de vos. Sí. No representó. Ya estamos en la recta final del programa. Vamos a hablar del presente. Sí. Raúl Santana Mastarrachea hoy por hoy vive muy tranquilamente. Así lo creo yo, pues de acuerdo a lo que sé. Vive en Bacalar. Bacalar pertenece o fundó una asociación. Se llama Bacalar Décimo. Asociación Cidil Bacalar Municipio 10 AC. Municipio 10 AC. Y se ha dedicado con esta asociación a defender muchas de las cosas que suceden en Bacalar y tratar de que se recomponga. ¿No es así? Efectivamente. Bueno, yo fui diputado por Bacalar del 87 al 90 en la quinta legislatura del Estado, ¿no? Con Miguel Borges Martín. Siempre Bacalar siempre fue para nosotros una aspiración de vida, ¿no? Y bueno, en el 2010, un grupo de ciudadanos políticos de Bacalar nos invitamos para formar un movimiento ciudadano en pro del municipio de Bacalar, que durante 37 años había quedado rezagado Bacalar porque fue uno de los ocho municipios que se propuso en 1974 para ver en el Estado. Y se crearon siete municipios. El único municipio que no se creó en 74 fue Bacalar. Y pasaron 37 años. Se creó el municipio de Solidaridad y se creó el municipio de Tulum y Bacalar había quedado rezagado. Entonces hubo un movimiento político en 2010 para, pues de alguna manera, presionar a las autoridades. Y participaron todos los grupos políticos para lograr la creación del municipio. Era la parte final del gobierno de Félix González Canto y todavía no ingresaba al gobierno Roberto Borges. Entonces era un momento fundamental y entonces presionamos y se tomó el Congreso del Estado, hubo un bien de negociaciones, se creó el municipio, hubo voluntad política del gobernador. Ese grupo de ciudadanos a los cuales nos acusaron de todo, que éramos muy ambiciosos y que éramos unas personas que queríamos el municipio para tener los cargos públicos. Nosotros decidimos que cuando ya se crea el municipio, retirarnos de la vida pública y formamos una asociación que fungiera, a dar cuenta como una contraloría social a los gobiernos municipales. Y se inició con Francisco Flota Medrano el consejo municipal. O sea, dos años de consejo municipal. ¿Cómo consejo municipal? Consejo municipal. Y nosotros colaboramos, digo, colaboramos de fuera, honorariamente, con Francisco Flota para iniciar el programa de desarrollo urbano, el programa de ordenamiento ecológico local y buscar que se reglamentara el uso de la laguna. En fin, de que hubiera un despertar, de recuperar el tiempo para que Bacalar armónicamente se desarrollara. Francisco Flota fue un buen presidente municipal del consejo. Francisco Flota, organizó la administración en el cual decidió que el 33% de los recursos que tuviera el municipio, pues fuera para nómina, el otro 33% fuera para servicios públicos y el otro 33% para obra pública. Entonces, era un equilibrio que en ese momento tuvo el primer despertar de Bacalar. Sin embargo, ese régimen, digamos, de organización, pues no se siguió y entonces hubieron acciones del gobierno, del estado y del gobierno federal incluso, en las cuales prácticamente se privatizó la laguna de Bacalar. En 2013, Roberto Borges pide a la SCT Pedral que el claro de agua de la laguna de Bacalar se concesionara la pico de Quintana. ¿Qué es esto? Que el claro de agua es el agua de la laguna, este, pues, porque el objetivo de ese gobierno era construir hoteles flotantes, palafitos, como se llaman, y eso venía a dar al traste, con las cuestiones de una cuenca hídrica laguna muy frágil y, por lo tanto, este, la asociación civil, pues se fue en contra de esa decisión buscando la cancelación de ese acuerdo de la SCT Hacia la pica. Y, como esa, hubieron otras decisiones que nosotros consideramos lesivas hacia el buen desarrollo de Bacalar y empezamos, de manera institucional, pues, a pedir, a demandar, a gestionar, que hubieran, que las decisiones políticas de los gobiernos fueran a favor y no en contra del nuevo municipio. Hasta llegar a nuestros días, en donde, pues, prácticamente, este, la laguna de Bacalar está en crisis, en riesgo, el hábitat natural de la laguna se ha deteriorado mucho y estudios de la maestra María Luisa Falcón, que es de Ecología de la UNAM, que le ha dado seguimiento al asunto de la laguna durante todos estos años, ha recomendado de que haya un reglamento que carga de la laguna pueda aguantar. Sin embargo, ningún ayuntamiento ha hecho eso. Hemos recurrido a... Ningún gobierno de los que han transcurrido desde que se creó el municipio ha hecho algo al respecto, pero, pues, es que nada más han tenido dos alcaldes. O sea, Chefe repitió, y Alexander se tiene actitud, estuvo por dos, por eso estuvo por dos, por dos periodos, entonces han tenido prácticamente dos alcaldes. En diez años, dos alcaldes. Entonces, pues, prácticamente no, nosotros sentimos que no ha habido la voluntad política para crear los instrumentos que puedan, digamos, fortalecer la situación de la laguna de Bacalar. Por decirles algo, cuando se crea el municipio hay alrededor de 50 lanchas que dan servicio al turismo. Ahora hay 350. Entonces, la carga que tiene la laguna, además de los particulares que tienen lanchas... Sí, es una gran contaminación. Una gran contaminación. Y, además, hoy, hoy que teníamos una reunión con unos amigos, nos dijo que en la zona de Bacalar de Chulcán, y hay muchas personas que no entran a bañarse en la laguna, porque salen con problemas de dermatitis, con las cuestiones de la contaminación de la laguna. Profesor, estamos ya prácticamente sobre tiempo. Tenemos un tiempo bien definido para el programa, pero sí, yo no me gustaría que terminamos sin saber. Tengo entendido que ustedes le entregaron un pliego petitorio con solicitudes como esta a Carlos Jotín cuando era gobernador. Chico. Y se lo reiteraron al actual gobernador Amara Lezano. No ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Nosotros, el 10 de noviembre, hicimos un documento... Del 2022. Del 2022 hicimos un documento para pedirle a la gobernadora temas fundamentales como estos de la laguna. No un pliego petitorio, sino unas demandas que hemos tenido sobre el desarrollo de Bacalar. Y el 19 de noviembre del 2022 le entregamos un documento. Ella comisionó a una persona de su gobierno para que se reuniera con nosotros... A la secretaria de gobierno, ¿no? A la secretaria de gobierno, ¿no? A la secretaria de gobierno, Cristina Torres. Sin embargo, de esa fecha, ahora, que ya son prácticamente siete meses, no ha habido ninguna respuesta, ninguna relación... Ningún seguimiento. Ningún seguimiento. Nosotros hemos insistido, hemos venido varias veces. Tenemos los documentos en la mano. En su visión de estadista y como la experiencia que le antecede el secretario de gobierno, el exdiputado, ¿eso significa que no hay un interés de la autoridad por salvaguardar esta grave contaminación y crisis que está pasando Bacalar? Claro, claro. Yo creo que falta voluntad política. Y falta de que el discurso se convierta en realidad. Porque hemos tenido ya ocho gobernadores. Han sido 50 años de que Quintana Roo quiere no solamente que haya mayor igualdad, mayor desarrollo, de que se acabe con la pobreza y la marginación en el campo, que hayan actividades turísticas que fortalezcan a todos los niveles de la sociedad, sino también a que los recursos naturales que tiene Quintana Roo puedan ser de manera, se puedan ser sostenibles, que puedan servir porque es de seguir con esta contaminación la Laguna de Bacalar. No, y crisis de salud puede ser. Exactamente. En cinco años se convertiría la Laguna de Bacalar en lo que se llama un charco de agua en donde nadie podrá bañarse ni utilizarla para el turismo. Entonces, estamos en emergencia, le pusimos una SOS el día lunes 5 de junio del día de celebración del medio ambiente y lo decimos ahorita. Es, estamos en un momento en donde las autoridades tienen que asumir su compromiso de que el mayor bien natural que tiene Bacalar es su laguna. Y si no la protege, se los va a pagar. Chávez, desviéramos. Pues, ha sido un privilegio ver de nuevo al profesor Raúl Omar Santana Basarachea. Y bueno, pues, muy activo con un tema del medio ambiente tan importante, la Laguna de Bacalar tan frágil. Y bueno, que debe de no solo preocuparnos, sino de ocuparnos a todos. No solo a los políticos, sino a la sociedad. Principalmente a los que viven en Bacalar. Y pues, qué bueno que están haciendo algunas cosas. Pues, yo creo que sí está ocupado, porque ya han estado manifestando. El 5 de junio se manifestaron. Han estado participando. En febrero, cuando fue el aniversario de Bacalar, se manifestaron también. Hay acciones. No sé si hay acciones ulanas. Lo que hace falta es una respuesta del gobierno. Y pues, yo también siento un gran privilegio después de muchísimos años. Pues, yo tenía 18 años cuando conocía al profesor Raúl Santana Basarachea. En aquellas épocas de milídeas juveniles. Y la verdad es que un orgullo poder platicar esa lucidez que tiene esa gran apertura para hablar de temas de Estados Unidos. Nos hace sentir muy bien. Yo hablo a nombre del Grupo Contrapunto, Calcún Channel, Contrapunto, Noticias y Chetumate. Gracias, profesor. A ustedes, muchas gracias. Y la verdad, un tema fundamental también en Bacalar es que las calles que desembocan en la laguna están en manos de particulares. Y eso ha sido un problema permanente. La gente de Bacalar dice, vivimos en Bacalar, pero sin laguna. Esa es la expresión de la gente, de los habitantes de Bacalar. No puede ser que la laguna esté en manos privadas. Porque además de las calles, también el lecho lagunar está concesionado. Y de lo que nosotros sentimos, eso está haciendo un gran daño al desarrollo integral. Con eso cerramos. Muchas gracias por estar aquí en Mesa Política con Clave Quintana Roo. Para todo Quintana Roo, para todo México, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.